Enseñanza avalada por la comunidad médica global, único hospital simulado en el país, clínica odontológica que da servicio a la comunidad, porque en la UIP preparamos profesionales en el campo de la medicina, odontología, enfermería, nutrición y psicología para servir a Panamá. Ya que así como sucede en la realidad, es como se aprende en la UIP, Universidad Interamericana de Panamá, mira más allá.